Esta moneda solamente vale de $150 a $200 pesos mexicanos. Bienvenidos a Machine Black One. Hola amigos de Machine Black One. En lugares lejanos he escuchado que se habla sobre la moneda de un peso del año de 1995, que no tiene un valor o en otras situaciones que solo vale un peso. Hablemos sobre esta situación y la excepción que presenta esta moneda, ya que no todas valen un peso. Esta moneda es del año de 1992. Me servirá para hacer un ejemplo acerca de la moneda de un nuevo peso del año de 1995. Esta moneda como se puede ver en la imagen, se encuentra en bastantes malas condiciones. Inclusive está perforada en esta parte y los elementos que contiene esta moneda no son visibles. Ciertamente esta moneda en estas condiciones vale un peso. Veamos esta moneda de un nuevo peso del año de 1995. Ciertamente la condición de esta moneda es mucho mejor que la anterior. Y aunque le he retirado bastante la suciedad de esta moneda, aún así esta moneda vale un peso. A pesar de ser del año de 1995, en nuevos pesos. Esta moneda de esta imagen es la que tiene un valor. Es una moneda no circulada que aún tiene su brillo original. Esta moneda es de un nuevo peso del año de 1995. Solamente que por tener un pequeño rasguño en esta parte, esta moneda solamente vale de 150 a 200 pesos mexicanos. Veamos juntas estas tres monedas. Estas monedas valen un peso. Y esta moneda de un peso del año de 1995 vale arriba de los 150 pesos mexicanos. Esta moneda de un nuevo peso del año de 1995 es la que se debe buscar por el estado de conservación en que se encuentra con este brillo y en este estado de condición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!